Bueno, un saludo muy afectuoso para todos ustedes, muy especial para ti, Martica, es un gran placer poder venir a escucharte. Quiero formalmente desde el lugar que en este momento estoy en la universidad saludar y celebrar este espacio, este espacio de deliberación, de afirmación, de construcción, de proyección y, por qué no decirlo, de posicionamiento político de nuestro programa, de nuestros programas y en especial de este doctorado interinstitucional. Creo que, y nos lo confirma la trayectoria ya de la cátedra que se ha convertido en un espacio de renombre, de reconocimiento, pero sobre todo de una apuesta que ha empezado a circular y que sigue teniendo validez. Así que por eso planteo que es una celebración también por tener este espacio en el que confrontamos nuestros saberes, pero también afianzamos nuestros arriesgos. En particular el tema de la cátedra, pues con este tengo un gran afecto y una amplia vinculación, educación política y subjetividad, un poco por los acercamientos con el tema, también por la vinculación desde el grupo de investigación que estamos en el mismo, pero hoy diría que también por las apuestas sociales y políticas y por los compromisos que tenemos no sólo hacia adentro de la universidad, no sólo con nuestras propias subjetividades, sino también de cara al país y al momento social y político que enfrentamos. Así que sé que también lo que ha pasado en esta cátedra y lo que resta, lo que vamos a vivir hoy con las reflexiones de Marta Cecilia, siguen siendo temas del orden del día. hablar de Marta Cecilia, hablar de sus temas, hablar de la líder, de la coordinadora del grupo al que me pertenezco. En este escenario es también un honor, Marta, y lo sabes. Tus temas, subjetivaciones, violencia política, cultura política, sabemos del gran bagaje investigativo y académico de Marta. Quiero sólo hoy afirmar esa posición, esa historia y esa memoria de Marta, que efectivamente sigue y tiene toda la vigencia en nuestra bibliografía, en nuestros trabajos. Así que es un placer hoy escucharte, Marta, y seguir estando en este grupo y con estos aprendizajes. No quiero extenderme, creo que el momento central es la conferencia de Marta. Solo quiero reiterar mi saludo y mi congratulación por este espacio. Una felicitación también al doctorado por agenciarlo y por sostenerlo. Muchas gracias María Cristina. Voy a hacer una presentación entonces de nuestra disertante de hoy. Marta Cecilia Herrera Cortés es magíster en historia por la Universidad Nacional, doctora en filosofía e historia de la educación por la Universidad Estadual de Campinas, en Sao Pablo, profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional, directora del grupo de investigación, educación y cultura política. Sus intereses investigativos actuales corren por los temas de la educación e imaginario nacional, educación y cultura política, memorias de la violencia política y constitución de subjetividades. Es coordinadora por Colombia de la red internacional de investigadores en educación, cultura y política en América Latina y miembro de la red latinoamericana de investigadores en subjetividades políticas. Entre sus líneas de investigación se encuentran actuales, por supuesto, el programa de formación e investigación, memorias de la violencia política y constitución de subjetividades y una línea que desarrolla desde claxo, subjetivaciones, ciudadanías críticas y transformaciones sociales. Actualmente, desarrolla un proyecto de investigación sobre narrativa testimonial, política de la memoria y subjetividad en América Latina. Quisiera señalar algo que espero no sea una infidencia. Esta es la última conferencia pública de Marta Cecilia Herrera como profesora de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, dado que se pensiona este fin de año. Pero, por supuesto, no será la última conferencia, Marta Cecilia, en estos escenarios, porque la vamos a tener como profesora invitada de manera permanente. Pero quiero señalar esto por una razón y es que es algo que no puedo dejar de decir. Así como hoy, formalmente, estamos despidiendo a Marta Cecilia de su vinculación como profesora de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero decir que en el 2002, cuando, y esto es una anécdota personal, cuando llegué a la Universidad Pedagógica Nacional, fue ella quien me dio la bienvenida en términos académicos. En ese entonces, mediados del 2002, los profesores del Departamento de Postgrados de la Facultad de Educación tenían un seminario permanente y presentaban ponencias que eran comentadas por otros colegas. Yo fui invitado a ese espacio recién llegado a la universidad y me dieron a comentar, me pidieron que si quería comentar un texto de la profesora Marta Cecilia Herrera, quien no conocía. Había leído algunos de sus trabajos, pero no tenía ese privilegio de conocerla. De mi comentario a su texto sobre la identidad del maestro, surgió una propuesta que para mí ha sido muy valiosa porque fue la acogida académica en la universidad. Marta Cecilia me pidió que sumara al texto de ella mis observaciones sobre su texto e hiciéramos un artículo juntos. Y fue el primer texto que escribí para la Universidad Pedagógica Nacional o siendo profesor de la universidad. Eso muestra el talante de Marta Cecilia, en muy buena medida, su vocación al diálogo, a la discusión académica, su espíritu de apertura e insisto, su enorme generosidad con un colega recién llegado. Así que realmente es un privilegio enorme poder presentarla en este momento tan especial. Con ustedes, Marta Cecilia Guerrero. Gracias a los colegas y buenas tardes para todos y todas. El trabajo que hoy les voy a presentar hace parte de los resultados del proyecto Narrativa Testimonial Políticas de la Memoria y Subjetividad en América Latina adscrito al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue elaborado con la colaboración de Carol Pertuz, quien ha trabajado como monitora del proyecto durante estos dos años, mostrando las potencialidades que tiene la formación de jóvenes investigadores al calor de los semilleros de los grupos de investigación. asimismo, el profesor Enrique Ferrer también ha sido cómplice de nuestro proyecto. Gracias, Enrique. Les solicito apagar sus celulares al igual que cuando entran al cine y concentrar su atención en la escucha de mi exposición. Prometo entretenerlos esta hora y media. Gracias. Gracias. Violencia política en América Latina y la irrupción de la narrativa testimonial 1960-1990 Las décadas de los 60 y 70 del siglo XX constituyeron en América Latina el despertar de una serie de movimientos sociales acompañados del surgimiento de organizaciones políticas y dentro de ellas de grupos que optaron por la vía armada a la luz de una serie de expectativas movidas por la revolución cubana, por diversos movimientos de liberación nacional y por la crisis en general de la institucionalidad del orden social legitimado en la región. Asimismo, estas décadas se caracterizaron por la eclosión de movimientos culturales en cuyo contexto se cuestionó el papel de la mujer y los roles tradicionales entre los sexos al tiempo que emergieron los jóvenes como categoría específica debido a su protagonismo representando junto con las mujeres el paradigma de algunos de los cambios dados en el periodo. Puede decirse que las expresiones de violencia política hicieron parte del entorno social y cultural en el que miembros de esas generaciones crecieron e hicieron sus primeros escarceos en la esfera de lo político a través de la militancia revolucionaria con el propósito de transformar las circunstancias históricas que los rodeaban caracterizadas por la desigualdad social y la intolerancia política. Para Pilar Calveiro los jóvenes radicalizados de la década de los 70 habían aprendido el valor político de la violencia en una sociedad que se valía de ella desde muchos años antes y militarizaron su práctica revolucionaria bajo el influjo de las teorías foquistas del Che crema innata de los círculos revolucionarios de los años 60 y 70 fueron en consecuencia un fiel producto de su sociedad y de las polémicas políticas de la época. No se los puede considerar como un brote de locura repentino sino que constituyeron un fenómeno consistente con su momento y con su país del que reunieron algunos de sus rasgos más brillantes y más nefastos. El contexto de efervescencia social y política que caracterizó el continente latinoamericano y los idearios que fenómenos como la revolución cubana y los movimientos de liberación nacional habían avizorado respecto a las posibilidades de construir modelos diferentes al capitalista condujo a la conformación de organizaciones de izquierda que tomaron las armas bajo la convicción de que los órdenes sociales existentes y los regímenes que lo representaban habían perdido su legitimidad diagnóstico que validaba el uso de la violencia para la toma del poder y la instauración de regímenes que posibilitasen órdenes sociales más justos. es en este marco que surgen en Chile organizaciones como el MIR MAPU Brigada Ramona Parra y Brigada del Pueblo Revolucionario en Argentina las FARC las FAP los Montoneros y ERP en Colombia las FARC el EPL el ELN y el M19 entre otras organizaciones. A pesar del optimismo que norteó estas iniciativas la mayoría de las organizaciones fueron quebradas durante los 60 y 70 por la violencia estatal diezmando las filas de sus militantes y conduciendo a dictaduras en el cono sur o al endurecimiento de regímenes considerados como democracias en otros de los países del continente con base en las políticas de seguridad nacional estadounidense que consideraban los opositores al régimen como el enemigo a derrotar exterminar de la misma manera como se hacía con un enemigo externo. Las décadas del 80 y 90 significaron en algunos de estos países procesos de transición a la democracia a través de los cuales se quiso tomar distancia de estos años de plomo como se los menciona para el caso argentino pero cuyas consecuencias sobre el presente de los regímenes democráticos pende como una espada de Damocles ya que valga la pena mencionarlo muchos de los cambios que se dieron en el plano macroestructural durante las décadas anteriores constituyen el fundamento de las actuales sociedades latinoamericanas por su parte Colombia aunque intentó procesos de negociación y reinserción de algunos de los grupos de izquierda alzados en armas continuó con un proceso de violencia política en el cual el paramilitarismo y el narcotráfico van a redefinir algunas de las características del periodo anterior dando continuidad a un complejo conflicto armado en el que el desplazamiento interno ha situado al país en los primeros lugares a nivel mundial el restablecimiento de la democracia y el reordenamiento de los valores sociales en función de la transición produjo modificaciones en la mirada en torno al uso de la violencia bien sea en términos de la preservación o del acceso al poder así una mirada pasada por el filtro de los saldos de dos guerras mundiales y los efectos de la mal llamada guerra fría cuyas políticas alcanzaron a tocar el corazón de las sociedades latinoamericanas ha llevado a cuestionar la legitimidad de la violencia en un contexto en el cual se han afianzado los derechos humanos y la defensa de proyectos y regímenes políticos de carácter democrático como consecuencia de ello el tema de la violencia política más allá de su rechazo parece quedar por fuera de los debates en la agenda pública en pro de políticas de reconciliación en las que no se ha alcanzado por un lado a saldar cuentas con el pasado violento que estas sociedades han heredado y por otro lado en las cuales se escamotea el hecho de que en la esfera política el componente de la violencia hace parte de las tensiones con las que toda sociedad debe lidiar esta manera de tramitar los acontecimientos de violencia política dados en el continente en el pasado reciente caló en la memoria social incidiendo en los posicionamientos respecto a los mismos dice calveiro se podría decir que esta violencia de escarmiento del estado contra aquellos que intentaban poner en entredicho su núcleo más medular permanece como memoria del miedo gigante que no se atreve siquiera en el presente a reconsiderar la difícil y decisiva relación entre política y violencia así para calveiro desconocer el componente violento de la política estatal o no es pretender ignorarla como un espacio de conflicto dominación y resistencia para terminar abonando una visión pacificada que solo reconoce y legitima la fuerza de ley es decir a la violencia institucional del estado las organizaciones de oposición contaron en sus filas con la militancia de mujeres que desafiaron las normas establecidas en torno a los roles que éstas debían desempeñar en la sociedad marcados por la dominación masculina y por la delimitación a los espacios domésticos y privados muchas de ellas le apostaron a un proyecto revolucionario que marcó de manera definitiva la configuración de sus subjetividades y sus actuaciones en la esfera de lo público y sufrieron también los rigores de la represión política y del quiebre de muchos de sus sueños en el plano personal y colectivo entre las décadas del 60 y 90 el campo cultural y el político encontraron en América Latina importantes puntos de confluencia podría decirse que todo lo cercano al campo cultural se convirtió durante los regímenes dictatoriales del cono sur y las democracias restringidas del resto del continente en foco de hostigamiento y al mismo tiempo en la esfera de combate desde la cual los perseguidos políticos llevaron a cabo sus acciones de resistencia situaciones que derivaron en que la actividad política fuera definiéndose cada vez más como una política cultural dentro de las expresiones culturales privilegiadas durante este periodo se sitúa el testimonio como blasón predominante de tal política cultural este género había tomado fuerza en el continente desde finales de la década de los 60 de la mano del auge de los movimientos sociales que se expresaban al margen de los partidos tradicionales y al cual se le dio legitimidad en el campo de la literatura cuando fue incluido en el premio Casa de las Américas en 1975 además de su evidente cercanía con métodos de acción política de oposición característicos de la época inscritos en el paradigma de denuncia como posibilidad de dar a conocer al mundo las condiciones específicas de represión o en el jurídico como prueba del testigo ante los tribunales internacionales los testimonios lograron crear rupturas importantes en las dicotomías constitutivas de la modernidad hegemónica así por ejemplo traspasaron y tornaron indiferenciables la esfera pública y la privada puesto que en el propósito de la denuncia llevaron a lo público aquello que se pretendía privado con las reivindicaciones de las voces no contadas se torna indiscutible la particularidad o la diferenciación que las expresiones femeninas representan y la posibilidad que detentan en la exploración de los traumas y en la reconstrucción del tejido social para vislumbrar desde una mirada de género las significaciones en torno a los acontecimientos de violencia política así como las modalidades de configuración de las subjetividades de mujeres combatientes y sus formas de expresión en la narrativa testimonial desde este horizonte de comprensión haremos una aproximación a algunas narrativas testimoniales elaboradas por mujeres en Argentina Chile y Colombia para ello nos centraremos en tres mujeres Carmen Castillo chilena militante del MIR Pilar Calveiro argentina militante de Montoneros y Vera Grave colombiana militante del M19 la memoria a voces en la narrativa de Carmen Castillo Chile significó como país una apuesta diferente a la de Cuba en el sentido en que a través del movimiento de la unidad popular configurado por diferentes grupos de oposición de izquierda y de sectores democráticos Salvador Allende fue nombrado presidente en el año de 1970 legitimándose un proyecto político que buscaba llevar a cabo cambios en la estructura económica y social bajo los idearios del socialismo como decía Allende una vía chilena al socialismo con empanadas y vino tinto Allende sería entonces el primer político de orientación marxista que llegaba al poder a través de elecciones generales en un estado de derecho en el marco de una sociedad occidental en dicho contexto el MIR movimiento de izquierda revolucionario creado en 1965 como grupo armado con orientación marxista el cual se encontraba en la clandestinidad en ese momento salió a la luz pública y comenzó a llevar a cabo iniciativas de apoyo al régimen de Allende aunque guardando una prudente distancia del mismo al referirse a las manifestaciones públicas del periodo Carmen Castillo expresa su percepción sobre la apuesta política que había en juego era el tiempo de la unidad popular Allende gobernaba una energía como un maremoto lo estremecía todo inventábamos nuevas libertades luchábamos contra la injusticia en el campo con los campesinos en la ciudad con los pobladores éramos jóvenes pero no solamente sobre todo pensábamos y estaba bien que podíamos transformar el mundo no obstante en este periodo la sociedad chilena se hallaba dividida y los problemas sociales y la violencia política empezaron a copar buena parte de los espacios conduciendo a problemas de gobernabilidad y al fortalecimiento de las fuerzas de extrema derecha así como al enfrentamiento entre los sectores de derecha e izquierda cuyas acciones eran sobredimensionadas por los medios de comunicación esta situación condujo finalmente al golpe militar dado el 11 de septiembre de 1973 al bombardeo de la Casa de la Moneda y a la muerte de Salvador Allende dando comienzo a una sangrienta dictadura a través de una junta militar bajo el mando de Augusto Pinochet que se prolongaría hasta 1989 año en el que se inicia un proceso de transición en el cual los acuerdos explícitos o implícitos con los militares van a marcar un camino tortuoso para la instauración de un régimen democrático que debía saldar cuentas con el pasado dictatorial pero que al mismo tiempo daba continuidad a las políticas económicas y sociales puestas en marcha en el periodo no hay que olvidar que Chile significó el laboratorio de las políticas neoliberales implantadas en el continente y que encuentra en los Chicago Boys el grupo de tecnócratas chilenos encargados de su puesta en acción durante el periodo de la dictadura el cual se formó en la Universidad de Chicago bajo la égida del economista Milton Friedman estos acontecimientos llevaron a que buena parte de la intelectualidad de izquierda y progresista saliera al exilio o se clandestinizara en el mismo Chile debido a la persecución política y al hostigamiento a familiares y personas cercanas al proyecto de la unidad popular dentro de este contexto los escritores chilenos en el exilio catapultaron con sus actuaciones la denuncia del régimen de Pinochet y la defensa del proyecto político de la unidad popular posibilitando una serie de transformaciones con incidencias en el campo político y en el cultural en toda América Latina para Jaume Pérez la figura del escritor exiliado fue de hecho uno de los puntos de anclaje en torno a los que se llevaría a cabo ese proceso de redefinición del sistema literario latinoamericano en el caso chileno ello adquiriría una especial intensidad por una parte porque el carácter enormemente simbólico que el caso de Chile había adquirido en el imaginario de la izquierda mundial convirtió a los chilenos exiliados en los portadores emblemáticos de los proyectos de transformación social que la junta militar había cercenado por otra parte porque los propios escritores tematizaron insistentemente su condición de exiliados convirtiéndola en el nudo identificatorio que los marcaba como sujetos de la derrota histórica de un proyecto que solo sobrevivía en ellos y a la vez como sujetos a los que la violencia política había arrebatado todo su mundo afectivo es en el marco de este horizonte que Carmen Castillo profesora de historia e investigadora en el período en el centro de investigaciones de historia de américa latina de la universidad católica así como hija del político y arquitecto Fernando Castillo Velasco y de la escritora Mónica Echeverría lleva a cabo una producción de carácter testimonial algunos de cuyos elementos expondremos a continuación ese día de octubre en Santiago la memoria herida de Carmen esa casa incrustada en mí desde el sábado 5 de octubre de 1974 sí todo empezó en esa casa el rompimiento con mi país el desgarramiento de una familia las andanzas los lugares de la memoria se prenden en la piel se insieren en el cuerpo para señalar con ello anclajes del recuerdo alrededor de los cuales se condensan la memoria y el olvido su sola evocación puede dar cuenta del momento en el que la identidad del sujeto quedó resquebrajada y a donde éste debe volver una y otra vez en los movimientos de su reconfiguración para elaborar el duelo de la memoria herida de las pérdidas para hacer otro ser esta es la apuesta que Carmen Castillo le hace a su narrativa sobre la dictadura chilena al atar a la casa de la calle Santa Fe buena parte de sus recuerdos sobre su militancia y su relación con Miguel Enríquez secretario general del MIR y una de sus figuras más importantes en la clandestinidad en esta casa después de un enfrentamiento con miembros de la DINA Dirección de Inteligencia Nacional Miguel es asesinado y Carmen es herida de gravedad siendo detenida y llevada a un hospital militar para ser obligada posteriormente a abandonar el país bajo amenaza de muerte son los mismos elementos los que golpean la memoria de Castillo y activan la búsqueda de sus recuerdos el hecho puntual del 5 de octubre y su significado emblemático sus pérdidas personales su condición femenina su compromiso social y militante la precariedad de los recuerdos el siempre inconcluso balance que bordea entre la melancolía y la esperanza que tramita a través de la acción política y de la reivindicación de los proyectos setentistas de los cuales aunque reconoce sus errores nunca invalida sus apuestas ni la pasión que les fue característica como decir la verdadera nostalgia nuestro sufrimiento es la intensidad de vida perdida no los golpes ni las balas es la pérdida de esa felicidad nuestro dolor esos años que se extienden todavía como el recuerdo intenso del estado de enamoramiento que todos sentíamos el sortilegio no una fiesta no el encantamiento es serio grave como el amor su primer trabajo un día de octubre en Santiago escrito en 1979 fue publicado en francés en 1980 luego en español en México en 1982 y sólo 20 años después en Chile el libro está compuesto por tres capítulos y su estructura parece apoyarse en la idea de los lugares de la memoria el primero la casa azul celeste de Santa Fe inicia con el nudo central que cambió definitivamente el curso de su vida el enfrentamiento armado que termina con la muerte de Miguel y ocasiona su propio exilio evocando al mismo tiempo los días anteriores al golpe militar el segundo la casa José Domingo Cañas sitúa a la autora en el exilio y sus intentos por reconstruir y comprender el asalto a la casa de la calle Santa Fe introduciendo relatos sobre torturas hechas por la Dina a algunos militantes del MIR en ese centro clandestino el tercero la calle Claude Bernard se detiene un poco más en el transcurrir de Carmen en el exilio y sus búsquedas por desentrañar los hechos que desencadenaron la muerte de Miguel y su propio exilio así como los responsables del desastre una pregunta pende en el aire sobre sus amigos y compañeros de militancia que hicieron el 5 de octubre ella desea reconstituir el trayecto que condujo al enemigo hasta la casa de Santa Fe en 1993 realiza el documental La Flaca Alejandra Vida y Muertes de una mujer chilena en donde trata de desentrañar la subjetividad y los sentimientos de Marcia Merino una militante del MIR al servicio de la Dina cuyas declaraciones desencadenaron el hallazgo del sitio en que Miguel y Carmen se encontraban Marcia además fue utilizada para reconocer a varios integrantes del MIR posteriormente torturados y asesinados Castillo comenta en una entrevista en 1999 como la escritura le empezó a quedar corta para hablar de estos hechos motivo por el cual decidió hacer uso del lenguaje cinematográfico los 59 minutos de duración de este documental constituyen una larga conversación entre Carmen y Marcia recreada con la visita al centro clandestino de tortura José Domingo Cañas donde ésta estuvo recluida Carmen vuelve a Chile en 1992 para rodar este trabajo en la época en que Marcia liberada de la cárcel siete meses antes se presenta en tribunales para acusar a sus viejos jefes de la Dina en un gesto de arrepentimiento y deseo de perdón el cual es acompañado de la publicación de una biografía Mi Verdad la salida a la luz de los libros testimoniales de Marcia Merino y el de Alejandra Arce El Infierno otra militante del MIR que jugó un papel similar al de Merino acompañado del documental de Carmen Castillo causaron desazón en la sociedad chilena de cierta manera sus testimonios ejemplificaban en la época de la transición el triunfo de la dictadura en el propósito de quebrar los idearios de la generación que se había agrupado en torno a la unidad popular al respecto dice Castillo Marcia que era de nosotros que era como nosotros como llegó a convertirse en eso a convertirse en qué en 2007 con los mismos ingredientes de la casa de la calle Santa Fe Castillo vuelve a sumergirse a través de otro documental en un arduo trabajo de anamnesis tratando de incorporar a la memoria social los movimientos de oposición la denuncia de la dictadura y las huellas de los ausentes que pagaron con su vida las utopías de una generación de la cual ella hizo parte no hay que olvidar que ella es historiadora y en ese sentido en sus textos habrá interés en mostrar los recursos para textuales de su trabajo así como la heterogeneidad y fragmentación de la memoria al tiempo que su gran fragilidad su documental calle Santa Fe inicia con un texto escrito en el que plasma el primero de los acontecimientos que anuda la trama el golpe militar de Pinochet al gobierno de Allende y la consecuente represión que se desató en contra de toda resistencia al golpe y de manera particular al MIR como organización a continuación presenta el clip de la noticia televisada sobre el 5 de octubre de 1974 en la que se reporta el asalto por parte de los militares a la casa de la calle Santa Fe la resistencia armada por parte de Miguel Enríquez y Carmen Castillo y el posterior hallazgo del cadáver de Miguel y del cuerpo de Carmen herida de gravedad una vez que termina la noticia en la que se muestra esta casa unas manos las de Carmen recorren fotografías sobre estas mismas imágenes en su escritorio reposan periódicos del MIR diversos libros sobre política y papeles relacionados con la militancia permitiéndole a ella zambullirse con alguna legitimidad en la historia oficial a través de su historia personal llena de relatos que pugnan por oficializarse y en los que encajan como piezas del mismo rompecabezas los sentimientos y los balances de la militante que ama que recuerda que se resiste al olvido ilegítima excluida de la historia reciente del país solo desea una cosa escapar lograron ellos los militares borrar todo imposibilidad de atrapar el soplo de la memoria sin embargo un gesto a veces los anima ellos delinean a pesar mío el bosquejo de mi historia colectiva las fotos que mira ya no son oficiales son las de su álbum de familia de sus hijas de ella con miguel en el suelo un conejo y un oso de peluche un carrito con juguetes instalan un territorio que era también infantil y le dan un tinte subjetivo a la trama esos son los activadores de la memoria con los que Castillo nos introduce en su mundo privado al cual le da una connotación pública a través de una narrativa intimista en la que el yo muestra sus desplazamientos más adelante distintas voces entran en juego a través de testimonios y entrevistas hechas a habitantes del barrio a líderes sindicales a jóvenes comprometidos a mujeres militantes de los cuales se desprende tanto claves para dilucidar lo sucedido aquel 5 de octubre como para sopesar los sentimientos sobre la dictadura las luchas de los sectores populares así como el compromiso que frente a ellas tuvo el MIR como organización de esta manera aunque en sus distintos trabajos de memoria Castillo es el centro de la narrativa su relato se acompaña permanentemente de otras voces que marcan su propia historia como parte de una historia colectiva en este documental la directora pondrá en escena sus múltiples identidades aquella de antigua militante de mujer enamorada de madre de hija de viuda de exiliada esto parece explicar el cambio de interlocutores a lo largo de su documental donde ella se dirige indistintamente a Camila a Camila su hija a Miguel a su padre afirmando de este modo las presencias de sus múltiples yo esta idea se refuerza en el libro de Castillo escrito con su madre Mónica Echeverría en donde dice quien regresa como se llama tengo varios rostros extrañas amistades dos lenguas al menos dos posturas me gusta decir que no pertenezco a ninguna parte que siempre hablé francés sin acento estoy vestida de negro mis artimañas son múltiples complejas bien construidas poseo un don natural para renacer cambiar morir rehacer hábitos no soy yo la que ha decidido hacer este trayecto en sentido inverso de todos mis rostros el que más detesto la sobreviviente la dictadura operó como máquina del olvido para imponer por medio del exilio una amnesia que dificultaba la lectura del país y de los sujetos frente a lo cual se requerían ingentes trabajos de memoria en la tentativa por lograr sobrevivir tuvimos que hacer que el recuerdo fuera algo humano aferrarlo a la vida fabricar y refabricar la culpa de sobrevivir te mete fácilmente en un verdadero culto a la muerte aquellos que ya no estaban aquello que ya no existía tenía que intervenir en mi presente no como una fotografía estática sino como una experiencia que me enseña a visualizar lo otro al otro y esto no es fácil porque el exilio endurece tus memorias la necesidad de aferrarte te hace sectaria dogmática aunque Carmen se refiere a la amplia participación de las mujeres en los grupos políticos de los años 60 y 70 y sus compromisos como militantes enfatiza la no existencia de una reflexión específica sobre el ser mujer lo cual se dará a partir de la represión militar y del encarcelamiento y desaparición de muchos de los militantes hecho que las lleva a asumir mayores responsabilidades en las organizaciones sociales en sus palabras el verdadero momento de reflexión sobre la condición de mujer en el seno de una organización militante vino con la tortura y los campos de internamiento en el encarcelamiento comenzó la reflexión sobre la especificidad de la tortura infligida a las mujeres después de la persecución y la represión de las y los militantes en Chile después de la derrota seguida de la marcha al exilio llegó a Europa un gran número de mujeres militantes estaban solas la mayor parte con niños pequeños habían salido de las prisiones y de las casas de tortura clandestinas se encontraban entonces con los movimientos de mujeres revolucionarias de Europa hablo sobre todo de París y podría decirse que en ese momento comenzó un verdadero trabajo de reflexión colectiva sobre la especificidad de las mujeres y el militantismo Carmen empalma su pasado con su presente y con el horizonte de futuro que sus vivencias y las maneras como han sido reelaboradas le trazan como sujeto político al mencionar cómo pasó de ser una sobreviviente a tener una existencia más íntegra en donde la percepción de la lucha política rebasa el marco nacional y el uso de las armas y en donde la militancia política continúa teniendo un sentido importante entre el testimonio y la historia política las búsquedas de Pilar Calveiro el imaginario argentino y las grietas de la última dictadura Argentina uno de los países al igual que Chile y Uruguay que alcanzó a finales del siglo XIX índices importantes de alfabetización caracterizado por altas tasas de desarrollo industrial que había conseguido configurar una clase media numerosa hacia mediados del siglo XX así como un nivel de vida aceptable en un margen amplio de la población sufrió los estertores que acompañaron a toda América Latina en el periodo con la introducción de una dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983 y con ella de las políticas que condujeron a la implantación del neoliberalismo en la región conllevando dentro de numerosas consecuencias a una especie de emparejamiento por lo bajo del nivel de vida de la población y del retroceso en las tasas de alfabetización Gabriela Cerruti periodista escritora y política argentina quien era una adolescente en el periodo de la dictadura publicó en 1997 un libro testimonial titulado Herederos del silencio en donde habla de sus vivencias en este periodo y su amistad con la hija de uno de los victimarios más emblemáticos de la dictadura el Tigre Acosta condenado en 2011 a cadena perpetua por sus actuaciones en el grupo de tareas 332 en la escuela mecánica de la armada ESMA uno de los centros clandestinos de detención por el que se dice pasaron más de 5 mil personas Gabriela se interpela e interpela a la sociedad respecto a la ruptura en el tejido social ocasionado por la dictadura y la necesidad de articular las piezas que dibujan lo que ha sido y es hoy Argentina aunque coloquen ellos representaciones muy homogéneas y si se quiere románticas de este imaginario pero no por ello menos presentes en buena parte de los argentinos nos permitimos citar dos pasajes de su libro que son significativos en cuanto a los cuestionamientos que la autora se hace a sí misma a la secuencia en la que entrelaza su narrativa y al tipo de información que da a los lectores sobre estos acontecimientos Argentina el país más civilizado de América Latina con el mayor número de intelectuales y profesionales de la región orgulloso de su vida social y su ambiente académico vanidoso en su arquitectura y refinado en sus costumbres la cuna de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar de cuatro premios Nobel de músicos eximios bailarines magistrales y futbolistas inigualables entre el tango y el teatro Colón los cines de la calle Corrientes y las librerías abiertas 24 horas el mayor número de psicoanalistas por habitantes luego de Nueva York tiradas excepcionales para diarios y revistas prestigiosas mujeres finas y bellas en la calle ejecutivos encantadores en la city porteña automóviles último modelo y viajes al exterior en Argentina entre 1976 y 1983 una banda de militares y de policías secuestró asesinó y torturó con los métodos más viles a miles de ciudadanos los detuvo en campos de concentración los trasladó drogados en helicópteros desde donde los arrojó todavía vivos al río de la plata asaltó las casas de sus víctimas robó bebés y niños nacidos en cautiverio para entregarlos a las familias de los torturadores casi 30 mil personas pasaron a ser consideradas desaparecidas una categoría hasta entonces desconocida en el mundo nunca más nadie pudo dar cuenta de su suerte a continuación la autora coloca el dedo en la herida respecto a lo que fueron las representaciones sociales sobre el otro que se desplegaron en el periodo y sus incidencias sobre la conciencia colectiva un campo de concentración funcionaba a 20 kilómetros de la plaza donde yo coqueteaba con mi primer novio en el salón donde bailábamos los marinos recibían instrucciones sobre cómo tirar hombres y mujeres vivos al mar yo reía carcajadas al otro lado de la pared del sótano en donde se estaba torturando con picana eléctrica a una madre frente a su hijo quizás no sabía o quizás sí seguramente no entendía la dimensión de lo que estaba sucediendo probablemente no comprendía los alcances las consecuencias el sadismo la inmensidad pero de haberlo sabido no puedo asegurar que hubiera hecho no sé si me importaba lo que pudiera pasarle a esos seres humanos a quienes había desterrado de la sociedad porque pensaban diferente que yo esos jóvenes a quienes había convertido en monstruos en enemigos en culpables de todas nuestras desdichas al fin de cuentas ellos también mataban yo creía que era la guerra y en la guerra es unos u otros ellos o yo aunque haya que torturar asesinar o secuestrar tenía 14 15 16 años disfrutes y melancolías una vida común bailaba soñaba construía quimeras e imaginaba porvenires en la Argentina entre 1976 y 1983 en la puerta de al lado de mi casa se estaba llevando a cabo un genocidio yo era feliz a diferencia de Gabriela Cerruti Pilar Calveiro no era un adolescente sin vínculos con organizaciones políticas cuando se dio el autodenominado proceso de reorganización nacional era una joven que estudiaba sociología en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires y militaba primero en las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y después en Montoneros veamos algunas de sus elaboraciones en torno a los acontecimientos que ha relatado Cerruti Pilar Calveiro una sobreviviente que se mira a sí misma a través de los demás de las demás Pilar fue secuestrada en el año de 1977 a la edad de 24 años por un comando de la aeronáutica en plena calle iniciando un periplo por varios centros clandestinos de detención en el año de 1978 se exilió en España y más tarde en México donde reside desde 1979 Pilar inició en la Universidad Nacional Autónoma de México su formación en ciencias políticas llevando a cabo licenciatura maestría y doctorado en esta área en 2014 recibió el premio Conex diploma al mérito en el campo de ensayos políticos y sociológicos puede decirse que la autora ha ejercido su narrativa fundamentalmente en el campo académico lugar desde el cual se ha dedicado a reflexionar sobre la violencia política de los años 70 y la experiencia argentina caracterizada por los campos de concentración exterminio en donde ella misma estuvo por el lapso de un año y medio Pilar es alguien a quien no le gusta hablar en sus textos de manera directa sobre su experiencia aunque haya dado numerosas entrevistas en las que alude a ella más bien procura acopiar testimonios en los que a modo de espejo sus vivencias son narradas por quienes compartieron una experiencia similar en el año de 1988 Pilar publicó el libro Poder y Desaparición reeditado en 2004 traducido al francés al italiano y al portugués en el cual proporciona un análisis profundo y descarnado sobre el funcionamiento de los campos como dispositivos de disciplinamiento y subjetivación la autora retoma el debate sobre el análisis del estado y de la política en torno a las tensiones entre fuerza y forma para afirmar que al considerar la política más en términos de fuerza y hacer uso de la violencia los jóvenes adscritos a organizaciones político-militares en el periodo no introdujeron ninguna novedad en el contexto nacional e internacional por eso nos dice la guerrilla consideraba que respondía a una violencia ya instalada de antemano en la sociedad al inicio de la década del 70 muchas voces incluidas las de los políticos intelectuales artistas se levantaban en reivindicación de la violencia dentro y fuera de Argentina Pilar se refiere al secuestro la tortura y la desaparición de personas como métodos que aunque utilizados en periodos anteriores van a cobrar sistematicidad a partir del golpe de 1976 en donde los campos de concentración se configuran como los articuladores de la modalidad represiva del poder llevada a cabo desde las instituciones militares la autora no vacila en mostrar las intencionalidades del proceso de recomponer el orden social de manera radical en donde el dispositivo de los campos marca el derrotero del poder desplegado en distintas esferas sociales así nos dice decididos a llevar a cabo los cambios necesarios para salvar al país para ello era necesario llevar a cabo una operación de cirugía mayor así la llamaron no es casualidad que se llamaran quirófanos a las salas de tortura también fueron sin duda el campo de prueba de una nueva sociedad ordenada controlada las fuerzas armadas asumieron el disciplinamiento de la sociedad para modelarla a su imagen y semejanza en su texto da las cifras en torno a los campos de concentración exterminio que existieron en argentina afirmando que en el periodo funcionaron 340 en donde se estima que pasaron cerca de 20.000 personas de las que murieron el 90% estas cifras le llevan a una reflexión en torno a la despersonalización que implica el manejo de datos estadísticos acudiendo a Todorov quien afirma que un muerto es una tristeza un millón de muertos es una información en contrapartida ella intenta reivindicar la humanidad de los detenidos desaparecidos para lo cual busca reconstruir y comprender la lógica y funcionamiento de estos lugares a través de los testimonios de las víctimas específicas que con un nombre y un apellido con una historia política concreta hablan de estos campos desde un lugar en ellos la idea de un universo binario reforzado por las políticas de seguridad nacional propendidas por Estados Unidos y la lógica de la guerra fría llevó a situar a los disidentes como sujetos que se contraponían a lo que se consideraba el sujeto nacional argentino bajo la lógica de amigo enemigo toda oposición al régimen fue elaborada desde la idea de un otro ajeno extraño demonizado cuyos puntos de vista no tenían ninguna legitimidad y sin derecho al respeto de su vida un otro al cual se denominó como subversivo cuyos límites y alcances invadieron buena parte de los intersticios societales algo que como ya vimos también lo mencionó Carmen Castillo para el caso de Chile según palabras del general argentino Camps no desaparecieron personas sino subversivos si bien la figura del subversivo como el sujeto otro que debía ser anulado por el sistema por considerarlo no funcional ajeno abarcó un amplio espectro Pilar está jante en afirmar que buena parte de los detenidos desaparecidos tenían algún tipo de militancia política social o sindical y muestra la importancia de hacer explícita dicha militancia en la recuperación de la memoria sobre ese período así como las características de los sujetos que fueron aniquilados y los proyectos e idearios de los que eran portadores la autora es bastante crítica sobre el accionar de los grupos armados revolucionarios incluido el de montoneros en el cual militaba cuando fue detenida al indicar como la creciente militarización de estas organizaciones puso en segundo plano la acción política y el contacto con los sectores populares a los cuales se decía representar al tiempo que no les permitió sopesar sus condiciones desventajosas para enfrentar militarmente al régimen dictatorial contribuyendo con sus acciones al escalonamiento de la violencia tema que aborda con amplitud en su texto política y o violencia una aproximación a los años 70 para ella la heroización de los 70 es contraproducente y obtura la discusión porque no permite hacer el análisis crítico de esa época y pensar en la responsabilidad que le escupo a los distintos actores políticos al preguntárseles sobre la militancia política de las mujeres en las organizaciones del período y las especificidades que esto traía para ellas en cuanto género Pilar dice creo que lo que se dio entre las mujeres fue una incorporación a las prácticas hasta entonces propias de los hombres entre ellas una incorporación muy significativa a la militancia política en general y a la militancia armada en particular este fue un momento de la lucha de las mujeres se trató más de ocupar un terreno hasta entonces prácticamente vedado que de defender las particularidades de lo femenino por otra parte se pensaba que la situación de desigualdad de la mujer se resolvería mágicamente una vez instaurada una nueva sociedad de manera que se postergaba este debate como secundario con respecto de la transformación social y política la idea de testimoniar sobre su experiencia en los campos hacía parte para Pilar de la necesidad imperiosa que tenían todos los que estuvieron en los lugares en los que ella también estuvo detenida no obstante para ella el testimonio su testimonio debía estar acompañado de una explicación inscrita en una narrativa de carácter político que le diera mayor inteligibilidad siempre tuve claro que el testimonio no consistía en relatar la historia personal sino en hablar de nosotros de lo que nos había pasado de lo que habíamos sido en la militancia de lo que fuimos en el campo de concentración de las modalidades de exterminio del poder militar de quienes fueron nuestros captores había que contar tratando de explicar siempre pensé que era una historia política que entrañaba un montón de dramas personales pero que era esencialmente política y había que contarla desde la política hablar del proyecto militar y de su confrontación por parte de las organizaciones armadas respecto a otras figuras de sujeto referidas a los detenidos desaparecidos a partir de las cuales se ha tratado de identificar las actuaciones de los sujetos tales como las de héroe traidor colaborador así como el de víctimas inocentes o las de sobreviviente Calveiro las encuentra insuficientes inútiles pero particularmente distorsionantes ya que pretenden atrapar en conceptos rígidos un fenómeno de características más complejas e imprecisas Pilar también se cuida de mostrar las fisuras de este universo concentracionario y señala los modos como los sujetos encontraron puntos de fuga y de resistencia frente al mismo así aunque el objetivo de la tortura era el de lograr la producción de un nuevo sujeto completamente sumiso a los designios del campo la sumisión nunca se puede considerar como total dice Pilar el campo intentó arrasar la personalidad y toda forma de resistencia a través de la tortura sistemática ilimitada y restricta produciendo dolor terror parálisis pero no necesariamente lo logró no hay técnicas infalibles y la tortura tampoco lo fue a pesar de los interrogadores frente a ella había hombres no masilla moldeable seres humanos que reaccionaron de las más diversas maneras al preguntársele sobre lo que significa para ella la palabra militancia en el contexto actual afirma que la militancia es una apuesta de vida por un proyecto político los proyectos políticos de hoy son diferentes de los que existían en los 70 y la militancia tiene otras características me parece que hay una parte importante de la sociedad y en particular gente joven que vuelve a ser una apuesta política y en este sentido vuelve a pensar a la política como parte de su apuesta de vida ahora bien las características de la militancia cambian si uno está cobijado por el gobierno si uno está en la oposición o si uno está en la clandestinidad son circunstancias muy distintas de la militancia que exigen también compromisos diferentes verá grave de la revolución armada a la paz como discurso revolucionario a diferencia de Argentina las dictaduras en la historia reciente de Colombia no ha sido ni numerosas ni extensas de forma tal que a la democracia colombiana se le ha llegado a considerar como la más antigua y estable del continente valga decir que bajo largos periodos de estado de sitio solo en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder por la vía del golpe de estado y se consagró como el único dictador del país para esa fecha Colombia se hallaba asumida en una profunda violencia que mereció nombre propio la violencia y tuvo como actores asimpatizantes de las dos fuerzas políticas tradicionales este gobierno se prolongó hasta 1957 cuando Rojas Pinilla comenzó a tomar vuelo propio y su figura a imponerse en tono caudillesco de ahí ante diferentes presiones se dio el poder a una junta militar y partió al exilio para que en 1958 los dos grandes actores que ostentaban el bipolio de la esfera política liberales y conservadores presentaran en el acuerdo del frente nacional para las elecciones de 1970 Rojas Pinilla quien para entonces contaba con la simpatía de las masas por el matiz militarista con aperturas hacia lo social y los actos populistas que protagonizó se presentó como candidato presidencial por la ANAPO partido que había fundado a su regreso a Colombia y el cual era una coalición integrada por fuerzas liberales y conservadoras disidentes y algunos sectores de la izquierda el 19 de abril luego de que Rojas fuera prácticamente declarado ganador por los medios de comunicación vinieron eventos dudosos con los cuales se otorgó el triunfo electoral a Misael Pastrana Borrero el candidato conservador de la coalición del frente nacional que llegaba con este último periodo al final del acuerdo bipartidista es a este hecho que se le atribuye la conformación del M19 movimiento 19 de abril por parte del ala socialista de la derrotada coalición como brazo armado de la ANAPO el M19 actuó como movimiento guerrillero durante 16 años y contó en sus filas con un número importante de mujeres dentro de las que se encontraba Vera Grave quien llegó a ocupar cargos de dirección dentro de la organización Vera también lleva a cabo trabajos de anamnesis en torno a su propia experiencia política que teje en el marco de una historia colectiva los devenires del ser mujer en razones de vida Vera publicó en el año 2000 una autobiografía bajo el título razones de vida la cual fue reeditada en 2011 con una modificación en el título del silencio de michelo o razones de vida este texto se teje a partir del diálogo que la autora pretende entablar con su hija Juanita a quien trata de explicar las causas que motivaron sus decisiones y de entregarle el legado de su historia personal en las que las vivencias relacionadas con lo político ocupan el lugar central de la narrativa razones de vida se compone de 12 apartados a través de los cuales la autora se desplaza por diferentes momentos de su vida familiar personal y militante en un intento por recorrer de forma cronológica su propia historia y la del M19 en su narrativa es posible observar tres grandes momentos el antes el durante y el después del M también podría decirse de la opción por las armas estos son a grosso modo los puntos de inflexión a partir de los cuales se pueden rastrear las reconfiguraciones subjetivas de la autora con su mirada antropológica y su innegable formación política reconstruye el contexto de cada una de las situaciones a las que se acerca y además ausculta sus motivaciones en la historia como dice Ángela Inés Robledo Vera narrada desde su cuerpo revela un yo nuevo casi inédito en occidente el de la mujer que se cuenta ella misma con palabras que son las del patriarca pero que ella tuerce manipula para hacerla suya para dejar de ser mujer de y ser Vera descubriéndose en palabras para explicarle a Juanita cómo es ser madre cuando se está en la guerrilla cómo es amar a varios hasta quedarse sola cómo es ser clandestina y volver a la vida civil que se siente siendo diplomática senadora constructora de paz escritora y chelista abonos para la militancia el antes en el primero de los apartados raíces y pinitos Vera se aproxima las circunstancias familiares personales y del contexto que le llevaron a ciertas búsquedas y como parte de ellas a la militancia en el M-19 dicho de otro modo expresa una reflexión en torno a situaciones que de manera consciente o no configuraban su subjetividad abonando terreno a la opción de la militancia el legado familiar el contexto histórico del país los sucesos que daban viraje al mundo a lo largo de estas décadas los cambios por los que estaba atravesando el mundo también serían determinantes para las juventudes en Colombia en lo referente a sus búsquedas y apuestas vitales Vera se refiere a la gran influencia de dos movimientos en el mundo el hipismo y la lucha revolucionaria ambos expresados en la música y en una nueva estética se nos juntó todo flores y fusiles mechudos ingleses y latinoamericanos Bob Dylan y el Che Guevara dos caminos para los jóvenes que no les gustaba el mundo que recibían y se rebelaron contra las costumbres y contra lo establecido unos lo hicieron de manera pacífica otros tomaron la vía armada en Estados Unidos el pastor Martin Luther King convocó a la resistencia pacífica por los derechos civiles y las panteras negras levantaron el puño de poder negro en Hustok en torno a la música 400 mil personas se manifestaron contra la guerra que Estados Unidos patrocinaba en Vietnam más y más jóvenes norteamericanos se negaron a ir a la guerra y llenaron las calles con protestas y flores Ho Chi Minh y los guerrilleros vietnamitas daban ejemplo de cómo era posible enfrentarse al imperio derrotar a los que todos suponían invencibles y mostraron al mundo la fuerza de una nación decidida en busca de su libertad los niños de las flores y los guerrilleros pusieron fin a esa guerra y cada cual a su manera señaló un camino cuando el yo se volvió nosotros el durante esa es la manera como Vera decide titular el apartado en el cual narra su integración al M19 en este rememora la experiencia de las primeras operaciones del trabajo urbano y del primer entrenamiento militar allí expone los principios que empezaban a regir en la organización sus posturas en relación con el uso de las armas al tiempo que se observa en Vera la alegría de sentirse parte de un proyecto en el cual se expresaban sus deseos de cambio se vislumbra la inquietud por sí misma por un ser independiente de la organización de pronto volteaba a mirar y me preguntaba dónde termina la organización y dónde comienza uno a estas alturas ya no sé dónde está el yo y dónde está el nosotros además qué importaba y mañana luego de la integración a la organización en 1974 y formar parte de algunas de las operaciones de renombre llevadas a cabo por el M Vera fue apresada el 26 de octubre de 1979 cuando estaba en vigencia el estado de sitio luego de que la organización robara el 1 de enero de ese mismo año 5.000 armas al ejército nacional en Bogotá es en este punto donde se encuentra una de las inflexiones subjetivas en el relato de Vera la tortura desde cuya narración se hace énfasis en la reafirmación del nosotros como expresión de triunfo sobre el enemigo en el marco de una experiencia en la cual el sujeto se enfrenta en soledad en contraste con el resto del relato el pasaje de la tortura rehuye a ordenaciones cronológicas pues la autora hace énfasis en la pérdida de la noción del tiempo y el espacio con la mayoría de sus líderes en las cárceles el M19 puso de presente la existencia de presos políticos en Colombia a través de un hecho ampliamente recordado que los catapultaría y marcaría a los derroteros de la lucha política y militar como coexistentes la toma de la embajada de república dominicana si bien no se logró ni la libertad ni la amnistía de los presos políticos lograría visibilizar al M como una organización que buscaba la concientización por encima de la violencia luego vendría la libertad de Vera y seguida por más de un año de diferencia la de los demás militantes apresados a quienes les cobijaría la amnistía que se produjo a principios del gobierno Betancourt en 1982 en adelante se enfrentarían al binarismo entre guerra y paz al tiempo que se intentaban acercamientos con el gobierno con propuestas de diálogo se procuraba el fortalecimiento militar de la organización dice Vera el guión Pablo Jaime Bateman desaparecido en 1983 lo había dejado escrito los personajes centrales eran el binomio guerra-paz paz con guerra guerra por la paz o viceversa sería asunto de descifrarlo para cada momento pero los dos espíritus estaban evocados la furia o la paciencia de los dioses estaría presente en todo nuestro quehacer y pensamiento en 1984 el gobierno de Belisario Betancourt inició un proceso de diálogos que además del entusiasmo inicial o el desconcierto para algunos de los miembros de la organización dejaría como resultado un clima de desconfianzas mutuas como resultado de ataques militares en medio de treguas firmadas el M-19 se sentiría traicionado en sus intenciones es en este contexto que surge en 1985 el plan de la toma del palacio de justicia con el propósito de llevar a cabo un juicio público al entonces presidente Belisario Betancourt por el incumplimiento de los acuerdos la toma sería una forma de hablarle al estado desde el reconocimiento de sus intenciones en este caso la corte suprema de justicia los acostumbrados finales felices de las acciones del M a los cuales la población venía acostumbrada sufrieron un revés inesperado los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en los que después de más de 28 horas de combate y ante una respuesta excesiva de las fuerzas armadas quedaría un saldo de un centenar de muertos entre los que se cuentan magistrados empleados y guerrilleros más de una decena de desaparecidos y el lugar de la justicia en cenizas la toma del palacio se configuraría como uno de los acontecimientos de mayor recordación en la historia reciente de Colombia al igual que el genocidio de la unión patriótica cuyas heridas aún no logran ser sanadas un acontecimiento emblemático por el cual militares y guerrilleros serían fuertemente cuestionados y que marcaría importantes rupturas en diferentes sentidos Vera dice la tragedia del palacio y otros hechos nos fueron mostrando el primer límite de la guerra como opción de transformación límites de la guerra y nuevas fronteras de la paz la reconciliación por todos los frentes el después la decisión de la paz no afectó a todas las excombatientes por igual para algunas sería sinónimo de contradicción de abandono de pérdida de identidad colectiva de desgarramiento para otras la paz significaría la libertad de mostrar su rostro al mundo y de pronunciar su nombre después de años de portar otros cuantos que aunque eran suyos no les pertenecían el alivio de la legalidad el renacer de cualquier manera todas han tenido que lidiar con la conciliación con el pasado para Vera ha sido fundamental la continuidad del trabajo por la construcción de la paz incluyendo su vida política como senadora y como consejera para los derechos humanos en la embajada de Colombia en España de su aspiración a la vicepresidencia de la república y de su vida como académica Vera ha debido pasar por múltiples procesos de reconfiguración que desea elaborar bajo la clave de la paz para mí fue importante entender que a través de mi propia vida hubo muchas maneras de asumir la paz la reflexión de la mujer como género es un asunto que atraviesa toda la obra de Vera aunque la conciencia de tal se da a partir de la última etapa del M como organización armada en razones de vida se muestra como mujer que ama vive siente experimenta y se busca a sí misma en cada una de sus actos en las diferentes etapas de su militancia Vera Graves se vio retada por los hombres debió esforzarse el doble para lograrse de escuchada y negarse a las pretensiones de las partes amigas que pretendían a la mujer como transacción reconoce las posibilidades que le dio el M pero también las limitaciones y contradicciones su cuerpo como el de muchas colombianas y latinoamericanas fue también el arma de guerra utilizada por los torturadores además de ella misma como mujer Vera reconoce la fuerza femenina en las luchas sociales y en la preservación de la memoria al evocar su papel en el momento de mayores detenciones en la organización las mujeres erigieron en pilar de la defensa de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos como sucede siempre las madres de la plaza de mayo las mujeres de negro las madres chechenas que se enfrentaban a los tanques para ganar la guerra fratricida madres hermanas abuelas tías sobrinas hijas amigas eran el motor de los comités y asociaciones que persistían haciendo denuncias encuentros y cabildeo entre los políticos por una amnistía general a las mujeres excombatientes no las abandona el prejuicio de guerreras se les concibe como mujeres de armas tomar literalmente y en este sentido se entenderá la prevención que recae sobre ellas en términos de las sociabilidades en un momento histórico en el cual la vida de las armas perdió legitimidad desde allí Vera intenta reelaborar su transcurrir en el M como una búsqueda de paz así lo reivindica en este apartado en el cual se refiere a su hija la tuya es una generación de paz la mía también lo fue aunque de otra manera la paz tiene tantas caras como épocas también entonces la paz y la libertad estuvieron presentes movilizaron por igual a hippies y guerrilleros unos dijeron no a la guerra los otros abrazaron las armas contra las formas ancestrales de violencia todos lo hicieron como una gran entrega de amor ese amor todos los ejercieron en cada acto cotidiano otros en la política y en la lucha por una sociedad justa paz y libertad también se vivieron en la música en el amor todos reivindicaban el derecho a la felicidad para unos era vivirla para otros una utopía por alcanzar así no fuera para sí mismos Ángela Inés Robledo con motivo del relanzamiento de la segunda edición de razones de vida en 2012 alude al lugar de las escrituras femeninas como vehículos de la memoria para la construcción de la paz y la reedificación del tejido social estas tres veras la que propone la paz la que toca el chelo y la que escribe en clave de primera persona que es la misma de los testimonios de las crónicas periodísticas de las investigaciones a partir de historias de vida rompen con la épica que es el género de los guerreros modélicos que señala el deber ser son novedosas y sobre todo útiles para la Colombia del siglo XXI existen en la paz insinuada en el trabajo con mujeres al entender que el amor no es sinónimo de posesión y si del respeto a la alteridad al matar a la heroína a la combatiente de batallas con fusiles para que lo bélico sea solo un recuerdo paz que se logra tras dejar fluir una escritura que libera a manera de conclusiones como hemos intentado mostrar los acontecimientos de la historia reciente han marcado en Latinoamérica expresiones de la violencia política que han sido determinantes en las subjetividades de quienes fueron protagonistas de diferentes formas en el curso de los conflictos nos referimos de manera particular a los sujetos que tuvieron una participación activa desde la oposición a los regímenes dictatoriales en el caso de Argentina y Chile y a los gobiernos de turno en el marco de la democracia restringida en otros países como Colombia gobiernos desde los cuales se pretendió además de la creación de condiciones para el establecimiento de un proyecto político económico cercano a los intereses norteamericanos la obtención del control social político e ideológico a través de la represión de cualquier intento de antagonismo poniendo así a los movimientos sociales y a los grupos políticos de oposición algunos de ellos alzados en armas en la mira de las políticas represivas las diferentes modulaciones de las configuraciones subjetivas pueden ser escudriñadas a partir de un corpus documental que con el paso del tiempo ha obtenido mayores reconocimientos la narrativa testimonial y dentro de ella los relatos de mujeres constituidos como una posibilidad de comprensión de la violencia y en general del devenir histórico de las sociedades latinoamericanas en esta dirección intentamos un acercamiento a las percepciones y sensibilidades de algunas mujeres que fueron protagonistas de este periodo dejándonos entrever desde diferentes matrices discursivas desplegadas a través del trabajo literario cinematográfico académico político y pedagógico las sinuosidades de los procesos de configuración de los sujetos y las complejas articulaciones entre lo individual y lo social mostrándonos las marcas de su formación política como bien ha indicado la crítica cultural Nelly Richard en muchas ocasiones el campo académico ha querido distanciarse de esta serie de registros documentales debido a las dificultades de encajar en discursos coherentes y unitarios tan valorados en el mundo intelectual lo que está fragmentado tal vez como expresión misma de lo que son los sujetos y de los acontecimientos que se dieron en el periodo en este sentido es pertinente dejar abierta la pregunta que Richard hace respecto al trabajo requerido para procesar la multiplicidad de memorias en el espacio social como uno de los retos a enfrentar en el campo educativo y pedagógico ¿qué lugar existe hoy para la densidad reflexiva y analítica del recuerdo? para estos conflictivos nudos de memoria entrecortadas cuyos significados voluntades estilos pasiones y cálculos permanecen sin debatir porque nuestro presente le teme a la perturbadora tensionalidad de sus materiales escindidos a continuación voy a presentarles un pequeño video de Alicia Parnoy una escritora argentina que estuvo detenida en un campo de concentración llamado por los victimarios como la escuelita situado en Bahía Blanca una localidad que hace parte de la provincia de Buenos Aires Parnoy escribió en Estados Unidos en su condición de exilio una novela testimonial del mismo nombre en este video podemos ver con claridad las tensiones presentes en los diferentes hilos entramados urdimbres que se dan en los procesos de configuración de los sujetos y si se quiere hablar en estos términos el péndulo entre sujeción y subjetivación había una vez una escuelita de muerte y destrucción yo conocí una pero hay muchas plantadas en los ignotos lugares de nuestro continente en esas escuelitas los maestros enseñan la fuerza de tortura y humillaciones a perder la memoria de uno mismo y a que restemos la voluntad de lucha por cambiar la ecuación de la injusticia en las escuelitas en las escuelitas están los desaparecidos a quienes se secuestra de la vida una mañana una tarde o una noche cualquiera los amordazan y les vendan los ojos después tratan de convencer al resto de que no existen de que jamás pudieron haber existido tratan de convencer a la víctima de que tampoco existe de que ha desaparecido del mundo de las guías telefónicas de su puesto en la historia del pulso de sus seres queridos pero fui mala alumna por eso es que hoy les abro la puerta olvidábamos los nombres los rostros las calles las casas los encuentros pero siempre recordábamos alimentar la raíz de nuestro sueño o casi siempre a veces ese sueño se quebraba un instante un minuto unas dos horas un día entero tal vez una semana después la voz amiga construía de los cristales rotos una ventana desde donde podía presentirse a nuestra gente siguiendo la batalla cotidiana y entonces era volver a levantarse convivir con la muerte y la locura obligados a permanecer tirados en colchones o en el piso sin hablar sin ver con las manos atadas con los ojos vendados y el estómago vacío soportando golpes e insultos y la incertidumbre de la bala final aprendimos de los milicos en esos meses en la escuelita que el odio que nos tienen es más grande que el que siente el pueblo por ellos tratemos de aflojarnos la venda que nos han puesto sobre los ojos espiemos por el resquicio como transcurre la vida en la escuelita por la sangre de los que conocieron las aulas del terror por la sangre de los que conocieron las aulas del terror antes de que los fusilaran por el dolor de los que están en este momento soportando las clases de la infamia sumémonos a la fuerza para borrar de la faz del continente todas las escuelitas para que los crímenes no queden impunes y entonces puedan los pueblos castigados alzarse en maremotos ocupar lo que es suyo y ser felices les estoy mostrando dibujos de mi madre Raquel Pagnoi que son las ilustraciones originales del libro La Escuelita comparto con ustedes también en el libro está el croquis del lugar de detención y gracias a este croquis podemos identificar el sitio aunque haya sido demolido para evitar justamente este camino de justicia en el año 1987 en Semana Santa estaba testificando en Bahía cuando se dio la Semana Santa aquel levantamiento les voy a leer un poema que se llama Juicio aquí mis muertos tienen que probar que sus muertes se debieron a circunstancias extremas y aberrantes a mí se me ha exigido una evidencia de que no fue mi voluntad la de esfumarme entre enero y abril hace diez años cómo consigo pruebas convincentes de aquel que se tragó el miedo caliente y le arden la laringe y el esófago la punta de la lengua y las verdades Bahía Blanca Semana Santa de 1987 gracias chicos por ayudarnos con el bálsamo del homenaje del recuerdo de la música de la alegría para seguir peleando por la justicia ya no nos arde la garganta por ese miedo chao para terminar unas últimas palabras de Leonor Zabaleta otra exiliada y algunas imágenes en forma de cierre ayer lo defendimos con bandera poemas y fusiles y hoy lo seguimos haciendo con campanas sonando al porvenir al viento como los cantos de palomas con angustias de paz haciendo del internet una nueva arma de futuro y de nuestro cansancio un silencio aborrecido con rencor a la muerte prematura sin consuelo por la muerte de inocentes sin perdonar sin olvidar porque amamos la vida tuvimos derecho al fusil como tuvimos derecho al goce libre de nuestro propio cuerpo y si nada de esto nos fue dado sino que debimos arrebatarlo pagamos muy alto el precio de perderlo todo y con el descuartizamiento de nuestra psiquis y el dolor extremo del cuerpo muchas gracias 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 gracias